Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor. Por nuestras manos manchadas arrepentidos buscamos su perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Juntos y a veces infernos, celebramos tu presencia. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el gozo y la paz de nuestro buen Pastor resucitado estén siempre con todos ustedes. Con el nombre de tu Espíritu. Amén. Hermanas, hermanos sean bienvenidos. Todos peregrinos. Todos estos hermanos pastores al servicio de María de Guadalupe. Y de los peregrinos en este santuario. Y ustedes que vienen buscando a Dios. Tomados prácticamente de la mano de María de Guadalupe. Para que llenos de Jesucristo, que es de lo que nos trae María. Pues hagamos lo que nos toca hacer. Como miembros de la Iglesia de Cristo. Como apóstoles misionando y evangelizando las culturas. Especialmente en estos tiempos, de buena parte de estas culturas es violenta. Hoy las intenciones van en esta línea. Vamos a tener presente a María del Mar Granada, Diego y Aitana y Gareda. Quienes dan gracias a Dios por los bienes recibidos. Y todo don que viene de Dios hay que trabajarlo y saber compartir sus dones. Hoy especialmente pediremos por los sacerdotes, los laicos, chicos, grandes hombres, mujeres. Que han sido masacrados en los últimos años, los últimos sexenios. Y mayor escalada de violencia, deshumanización de nuestra sociedad. Y por la conversión de estos hermanos criminales. Sea quien sea que se conviertan, dejen vivir y vivan. Pidamos perdón al Señor Dios. Porque a veces nos quedamos con la confesión de la fe. Y nos va y nos falta el testimonio de la fe. Las obras de misericordia. Que ayudan a transformar la realidad, nuestros ambientes en un mejor ambiente para todos. Conforme al plan de Dios. Digamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos. Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos. Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor de piedra de nosotros, Señor de piedra de nosotros. Señor de piedra de nosotros, Señor de piedra de nosotros. El asunto primordial del Evangelio de hoy va en cuál es la autoridad de Jesús para obrar como obra. Pero el problema no está ahí, el problema está en quien lo ve, lo escucha o pretende creer o rechaza a Jesús. Escuchemos con atención y veamos ese problema y qué es lo que podemos hacer cuando nos encontramos con Cristo. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyeron de la persecución desatada después de la muerte de Esteban. Llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y sirinenses que al llegar a Antioquía, comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso, en busca de Saúl, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios Alaben al Señor Todos los pueblos Aleluya Aleluya Jerusalén gloriosa El Señor El Señor ha puesto en ti su templo Tú eres más querida para Dios Que todos los santuarios de Israel Aleluya Aola de Dios Señor Todos los pueblos Aleluya De ti Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas, Egipto y Babilonia adorarán al Señor, los filisteos con Tiro y Etiopía serán como tus hijos. Amén, Señor, todos los pueblos, aleluya. Y de ti Jerusalén afirmarán, todos los pueblos han nacido en ti y el Altísimo es tu fortaleza. Amén, Señor, todos los pueblos, aleluya. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo convertido en ciudadano tuyo y todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Amén, Señor, todos los pueblos, aleluya. Amén, Señor, todos los pueblos, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Amén, Señor, todos los pueblos, aleluya. Amén, Señor, todos los pueblos, aleluya. El Señor esté con ustedes. Amén, Señor, todos los pueblos, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan. Amén, Señor, todos los pueblos. Dios se habeamos. Amén, Señor, nosotros reconoció en Cas E. Jesús les respondió. Amén. Amén, Señor, todos los pueblos, aleluya. Amén, Señor, todos los pueblos. Porque no son de mis ovejas, mis ovejas escuchan mi voz Yo las conozco y ellas me siguen Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás Nadie las arrebatará de mi mano Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre El Padre y yo somos uno Palabra del Señor En este tiempo festivo en torno al resucitado La Iglesia escucha y reflexiona en torno a las narraciones evangélicas Y en este caso sobre un problema que Jesús lo vivió en carne viva No solamente en ese momento, casi desde el inicio de su misión evangelizadora Con qué autoridad habla y actúa como de hecho hacía Y Él prácticamente nunca contestó Yo soy el Mesías Así tal cual no A veces cuando se dice ya es una confesión de los apóstoles De la Iglesia que va surgiendo y organizándose en torno a Cristo Con la ayuda de esos mismos primeros apóstoles Pero no contesta Porque Jesús sabe muy bien Que el ser humano tan maleable Tan lleno de intereses, de filtros De prejuicios Desde que nace está condicionado Y en la medida que toma conciencia Y procura educarse y reeducarse Y desde la fe convertirse Y volverse a convertir Pues va depurando y quitando esos filtros Y el encuentro con Dios Y con los hermanos Y la vida es más diáfana Más productiva Pero hay casos Que más bien la persona o las personas Se agarran fuertemente A esas supuestas certezas Que le dan su posición social A veces, no todos Pero mientras más alta En la cúspide de la sociedad Y del poder económico, político, etcétera No todos, insisto Pero en el día a día Estar manejándose bajo mi poder Y lo que logra ese poder humano Frente o sobre los demás Muchos caen en el gran problema del cinismo Aparentemente creen Pero realmente creen en su poder Se alianzan unos a otros Para ese poder Y esos objetivos muy mundanos Y la religión viene siendo Una especie de algo marginal Emocional Ritual de ocasión Que comparten más o menos Con el resto Pero no están abiertos A un encuentro transformante Con Dios Porque hay demasiados filtros En este caso El poder Tengo tanto poder Que yo para qué busco a Dios Para qué le pido a Dios Para qué me abro a Dios Para qué me voy a convertir a Dios Si con una decisión Un firmazo Una alianza Yo resuelvo mis problemas vitales Claro No se dan cuenta Que se van cortando Las alas de la trascendencia Pero así se vive Otros No tienen tanto poder En ese sentido Y el cinismo De ese tipo Pero sí Una especie De gordura Y no de grasa Como su servidor Sino gordura Egocéntrica Por sus estudios Por su estatus Académico Su estatus Intelectual En diversos campos No solamente El religioso Teológico En cualquier campo Y el que yo conozca Y sepa Acerca de verdades Cotidianas Mundanas Científicas Técnicas Y también Hasta trascendentes Pues me convierto En una persona Con poder Y fuerte Y que a veces Se ocupa Como un filtro Para que Por ahí Entre Dios Y si no entra Dios Por ahí Si Cristo No checa Pues no entra Y guardando Las distancias Desde los mil años Pues muchos De ellos Que cuestionaban A Jesús Era lo que les pasaba Los saduceos Señorones De la época Eran unos cínicos Ellos lo que Tenían propiamente Eran alianzas Con Roma O con los reyes Suelos en turno Según sus intereses Socioeconómicos Del momento Compartían Compartían La religión En cierto aspecto Con el pueblo De Dios Pero la resurrección El espíritu La conversión No Cuando menos En el tiempo De Jesús El sumo sacerdote Pues era Puesto y depuesto Por el mundo romano Problemas internos De Israel Al gusto Del consumidor Se ponían Y ellos tenían Que guardar Sus sillas Sus intereses Y por eso Era mal visto Por el pueblo De Dios Porque prácticamente Los sumos sacerdotes Obedecían A Roma Si querían Defender El templo Las costumbres Al pueblo De Israel Pero primero Mi puesto Mis intereses Mi familia Mi grupo Al que pertenezco Ahí no cabe Dios Incluso Algunos hermanitos Gente sencilla Gente que en su momento Fue la vanguardia Del rescate De una espiritualidad Judía auténtica Basada en la alianza Los profetas En la ley Los fariseos Que habían De la A a la Z Aunque hoy Fariseo es igual A hipócrita En aquel tiempo Fariseos Habían de la A A la Z Fariseos del amor Y fariseos Hipócritas Hipócritas Y una enorme Graduación En medio Como abanico Y ellos también Si no cabes En mis rezos Si no cabes En mi visión Piadosa Pues no entras Igual los ceceños Los celotas Y todos los grupos Que cada uno Esperaba al Mesías Pero de acuerdo A su punto de vista Sus necesidades Sus gustos Pues era muy difícil Entrar En Cristo Y por Cristo Al encuentro Con Dios Mismo Y aceptar Humildemente Su oferta De salvación Había demasiadas Filtros Demasiadas Cortinas De por medio Que no lo permitían Pero había La gente sencilla Y no necesariamente Por ser ignorante O por no tener poder Sino que No estaban llenos De sí mismos Seguían creyendo Con esa Incluso con candor En la espera Del Mesías Creían Y esperaban Y se abrían Al verdadero Dios De la alianza Y de las promesas Y se dejaban Tocar En su inteligencia Su voluntad Su corazón Y muchos de ellos Se alegraron Con Cristo Tuvieron un encuentro Personalísimo Con Cristo Y de ahí Se originó Un cambio De su vida Cuando le dicen ¿Quién eres tú? ¿Con qué derecho? ¿Pertenece a algún grupo Levítico en especial? ¿A la familia De sacerdotes? ¿De los pudientes? ¿De los estudiosos? ¿De los muy piadosos? ¿De los monjes? ¿De la época? ¿De etcétera? ¿Escétera? Él nomás contesta Yo fui enviado Por mi padre Y lo dicen Varias partes De los evangelios No hago más Que lo que me mandó A ser mi padre Yo hago Lo que le vi A ser mi padre Y en esa Está mi pasión Mi entrega Mi todo Para que nos entendamos Con estos términos Por eso él decía Mis obras Que a los letrados Y llenos de sí mismo Parece muy bobo Pero sabía muy bien Que en Israel Había también El testimonio De las obras Porque es lo más sencillo Más existencial Inequívoco De que lo que hay adentro Se confirma Con lo que está afuera Porque a veces Lo que hay aquí en la cabeza No siempre baja Al corazón Y a las obras Se queda como un sistema De ideas Incluso es Contrarias a Dios Él dice Vean mis obras Incluso Las profecías Están en esta línea El Mesías Ha de hacer esto Vean mis obras Son las obras De mi padre Son las obras Que sanan Reconcilian Perdonan Congregan Abren A la luz Abren A una nueva vida Más fraterna Más realista Aquí Y a la vida eterna Vean mis obras Y respóndanse Claro No hay peor ciego Que el que no quiera ver Aunque sea muy inteligente Y santurrón Porque para poder Entener un encuentro Que nos transforme Tenemos que hacer A un lado Nuestros asideros Nuestras supuestas Certezas Nuestras creencias ¿Eh? Y esto no es fácil Para nadie Ni para los sacerdotes Ni para los laicos Ni las monjitas Las obras Son las que Condicen De alguien Por eso ser cristiano No es solamente Parecer Hacer ciertas cositas Que huelen a religión Y eso No Hay que ser En el fondo Por el bautismo Somos cristianos Hemos renacido A la fe De la iglesia De Cristo Jesús Pero hay que Aparecer también La imagen Pero hay que hacer Que es el testimonio Si falta Cualquiera de las tres Y en estos tiempos Hay mucha cosa Algunos muy espiritualistas Esencialistas Dicen Lo importante es ser Hay por favor No es discusión Filosófica El ser no es pleno En el caso nuestro Sino es existiendo Y haciendo Pero hoy Nos presiona mucho La imagen Parezco cristiano Me he visto Como sacerdote Me he visto Como beato Me he visto Como monjita Me he visto Como muy devoto De la virgencita Y las obras Coinciden Son congruentes Con lo que soy Y parezco ser Ahí está la cosa Ser Parecer Y hacer Van juntos Si falta uno Es mentira Es necedad Suena fuerte Pero así es Es cinismo Hay un lenguaje Sobre Dios Sobre la religión Pero no hay encuentro Solamente los encuentros En el amor Y la fe De tú a tú Transforman Personas Y ambientes Y por eso Venir aquí Con María No son los símbolos Aunque por ahí empieza Por favor No son los símbolos Que hay que entenderlos Es el cara a cara Con María Cara a cara Con María Y su mensaje De parte de quien La envió Recibiendo El don de Jesucristo De su santo vientre De su santo corazón Y al tener este encuentro Es cuando entonces Somos cristianos No solamente de nombre Como los apodaron O los etiquetaron En aquellos tiempos En aquella ciudad Por primera vez Sino como aquellos Que creen Se identifican Y actúan Conforme al maestro Muerto y resultado Jesús de Nazaret El hijo de Dios Vivo Y que por eso La Eucaristía No para ver O pasear Para alimentarnos Y por eso El evangelio No para estar Simplemente Escuchando narraciones Antiguas Sino Dios Sino Dios Que nos habla Hoy a nosotros En nuestras circunstancias Y si es así Por eso El testimonio Y en la cultura Violenta Si no colaboramos Activamente Sin violencia Pero claramente Pero claramente En contra De estas culturas De muerte De violencia De masacres De pillos Y de tantas tonterías Chiquitas en casa En las calles O grandotas En las mafias Organizadas Bajo el paraguas De la corrupción Pues no estamos Siendo congruentes Somos unos Consumidores De religión De cositas Que nos entretengan Pero todavía No hemos permitido Que Dios toque Nuestro corazón Así que la autoridad De Cristo Está clara Sus obras Congruentes Con su mensaje Congruentes Con el deseo Del que lo envió El problema Somos nosotros Me acerco Sin Tanta certeza Y filtro De cualquier tipo O pongo De por medio Tanta cosa Que lo único Que soy Soy un Consumidor De religión Pero todavía No me encuentro Con Cristo Y la transformación De mi persona Y luego Mis ambientes Sigue esperando El padre Y yo Somos uno Su iglesia Que somos Los bautizados Y Cristo Hemos de ser Uno A partir De los sacramentos El evangelio Y este encuentro Personal Y comunitario Con él María Es muy claro Igual Si le vemos Las estrellitas Los mantos Nos encanta Hay que saber Su simbolismo De ayer Y hoy Y siempre Pero si no Le vemos A los ojos Con honestidad Difícilmente Entra María Difícilmente Entra Su hijo Que para eso Vino Y eso es lo que Andamos buscando No estamos buscando Agua del Tlacote ¿Se acuerdan Del Tlacote? Porque para eso Somos bien Inquietos Cuánta barbaridad Se dijo Con el agua Del Tlacote Y todo mundo Claro Es más fácil Irse Por agua Del Tlacote Para que me sane Me quita Me ponga Me dé Que quitar Los asideros Ponerme Vulnerable Y abrirme Decapa A la propuesta De Dios Y cuántos Tontitos Cayeron Con el agua Del Tlacote Y no quedaron Ni sanos Ni limpios Ni más Alimentados En cambio Cristo no engaña Cristo alimenta Cristo educa Cristo nos ayuda A testimoniar Desde el amor De mil maneras Para que este mundo Cambie De pie Por favor Por eso Señor Te rogamos Que cese La violencia No solamente A sacerdotes Sino a laicos Chicos Grandes Hombres Mujeres Producto De la corrupción Del cinismo De la pérdida De Dios Como decimos Que volvamos A ti Señor Para darle vida A esta tierra A esta familia Humana Que la iglesia Cumpla su misión Te rogamos Señor Te rogamos Señor Por los niños Que en estos días De pascua Son incorporados A la iglesia Por el bautismo O reciben La confirmación O la primera comunión Oremos Te rogamos Señor Por aquellos Que con el estudio O el trabajo Se esfuerzan En hacer progresar El mundo Y acrecentar Los bienes De la creación Oremos Te rogamos Señor Por los que vacilan En la fe Por los que se han apartado De la senda Del bien Por los que no saben Descubrir a Dios En su camino Oremos Te rogamos Señor Por nosotros mismos Por nuestros familiares Y amigos Por los que nos odian A causa de la fe Y por nuestros difuntos Oremos Te rogamos Señor Nos unimos A la acción De gracias A la Santísima Virgen A María del Mar Granada Diego Y Haitiana Y Gareda Oremos Te rogamos Señor Por nuestro hermano Moisés Que dondequiera Que esté Que reciba Tus bendiciones Y pronto Alegremente Sepamos De él Y Que todos Hagamos La labor De auténticos Cristianos Al fondo De la fe No por encima Te rogamos Señor 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 Dios Nuestro Que nos Concedes Cada año La alegría De celebrar Las fiestas Pascuales Haz que el Cúbilo De estos días Se vea Acrescentado Con la Consecución De los bienes Que te hemos Pedido Por Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina Contigo Y en unidad El Espíritu Santo Es Dios Por los siglos De los siglos Tomen asiento Por favor Y en unidad Y en unidad Cantaban 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 Toda la Tierra Cantaban Señor Un Cantico Nuevo Cantaban Señor Toda la Tierra Cantaban O Cantaban Cantaban ¡Gracias! 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 Concédenos Señor vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos para que continuamente por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con todos ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta gran alegría de Pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Suerte viene del hombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial por los dos sacerdotes asesinados la semana pasada, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a hablar con nuestro Padre Dios, pero con ganas de que lo que pedimos, colaboremos. No se nos olvide ser, parecer y hacer. Si solamente hablamos, hay que hacer conforme a Cristo. Digamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús, Eucaristía, sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Ordeo de Dios, bendito ser el recado del mundo, bendito ha de nosotros. Amén. Amén. Hermanas, hermanos, este es Jesucristo, el que testimonia el amor del Padre en favor de todos nosotros. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso nosotros invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entrese en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. A todos los peregrinos del arquidiócesis de Jalapa, Veracruz, de la manera más atenta se les pide no comulgar en esta misa. Podrán comulgar en misa de 10 con su señor obispo. Gracias. ¡Gracias! 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 de nuestra redención, nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Vayamos a anunciar la alegría de Jesucristo resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Perdón, pero si venimos aquí hay un encuentro con María, por lo tanto encuentro con Cristo, Eucaristía y Evangelio. Que vemos lo de camino, hombre. Y entonces la vida cambia y los ambientes también. Amén. 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 Amén.